Hablamos de soñar cuando nos vamos a dormir y de alguna manera vienen a nuestra mente imágenes y hechos fantasiosos o remembranzas de lo que vivimos en el día. Pero hablar de ensoñar tiene que ver con una cierta habilidad para controlar ese sueño. La primera de esas habilidades sería estar consciente de que se está soñando. Esto lo trata de manera amplia y extensa, en algunos casos muy clara y en algunos casos confuso. En su libro Las enseñanzas de Don Juan, Carlos Castaneda y en su serie de más de 12 libros aunado a los libros que también sus discípulos han logrado escribir.